¡Oh! ¡Anda! ¡No tengo que leer! Me beso en la... ¡Qué bonito! Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé despertar ¡Arabo de tus cálidias múas! ¡Kisímos vos ganas túas! ¡La luz y enroquímos nunca! ¡Nunca! ¡Ele de fija! Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar Al sentir y dejarme atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabras, ya no hay tiempo No puedo más No puedo más Bueno, bueno Que tal vez sea mi primera vez Hoy sé que en mi vida te esperaba Y tal vez, ya ves Soco a poco lo diré Y hace tiempo que no nos separaba Que las risas nos hallaban Que no andaba cantando Hace tiempo que Deía que No podía ser Estoy temblando Que no andaba cantando Que emocionante Y prometo lo contable de la mano Ahora sé que ya tu pasó Como un beso bajo la boca Puede Drop Sall Estamos en Rlon Por ver, Vosotros Hoy sé que mi vida te esperaba Y ya me ves Ya ves ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué plencio! No me voy a olvidar aquel canto que oí ¡Si pudiera lograr apartarlo de mí! No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡No te comeré la alegría Y descarrezarme la experiencia ¡Pero nunca, nunca más usar la violencia! Para Chururururú ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué bonito lo habéis hecho! ¡Cómo se ha quedado de bien! ¡Perfecto! ¡Vaya sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Sí, señor! ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡Buenas noches a todos! Estamos en el último asalto, pero es que les hemos dado una sorpresa a ellos. ¡Qué vaya sorpresa que os hemos dado! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito ha sido! ¡Hombre, es que después del programón del otro día, dijimos, y a ver qué hacemos para superarnos lo del otro día, que lo del otro día fue mucho. ¡Qué bonito, eh! Ha sido un sorpresón, porque no nos lo esperábamos para nada, ¿eh? Bueno, no solamente en las canciones, sino en la dinámica de las posiciones, los cambios... Sí, cómo han hecho coreografía, cómo han cantado... Habéis hecho un videoclip en vivo. Vamos a darles un super aplauso a todos, que son maravillosos! ¡Qué bonito, los niños, por favor! ¡Qué bonito, los niños, por favor!